Estás escuchando Transitando este tiempo Por peri.o.un Transitando este tiempo Por peri.org.uy 19 minutos En las orillas del río de la plata Del majestuoso río de la plata ¿Quién anda por ahí? ¿Cuántos se van sumando a esta transmisión? La verdad que hoy Voy a interactuar un poquito Para ver qué onda por ahí Tenemos algunas Algunos audios Que pueden ir llegando A transitando Y a partir de allí Tenemos un audio que Tiene que ver con los microplásticos Que había quedado pendiente De la otra semana Los microplásticos en la leche materna Un tema de aquello Ayer hablábamos del aceite Vegetal Y esta historia Que por ahí Muchos Todo lo que sea Vegetal es maravilloso Y todo lo que Bueno, ahí estamos Cuando nos informe Tratamos de que los informes Sean chequeados Y que esas Informaciones Las puedan tener Cada uno de ustedes Ollentes de este programa Que les recuerdo Que pueden ser parte También de este programa A través del mensaje De audio Al Whatsapp Que es el Más 549 Van anotando Más 549 2346 595121 Mándame el mensaje De audio Y listo Ahora se los agrego Ahí en el Ahora lo agrego En la transmisión Por cara de libro Que hacemos también Como soporte En realidad Este programa Queda soportado En Peri Y también queda grabado En el estudio Aquí En Audio Audio City No recuerdo Me habían preguntado Que programa Estaba utilizando Audacity Audacity Es el El que utilizamos Para Poder Hacer la Para Torito Que tengo que poner El número de teléfono El Whatsapp Dijimos Whatsapp Es el Más 549 2346 59 5121 Ustedes Me mandan El Whatsapp Con un mensaje De audio Y lo pasamos Ahí está Para mensajes De audio Al programa Así vamos Interactuando ¿No? En un par de días Hay elecciones En la República De Paraguay Seguramente Vamos a tener La posibilidad De charlar Con Uno de sus candidatos Seguramente Leonardo Ariel Tripiciano ¿Cómo anda Mi amigo? Ahí acabo De colgar Debajo De la transmisión En vivo De cara de libro Así que ustedes Pueden verlo ¿Sí? ¿Quién más Está por ahí Dana? Dice Buenas noches Saludamos Desde Barro Blanco Patricia Guadalupe Que antes era Gadea Ahora es Guadalupe Solo También nos está Escuchando Desde Montevideo ¿Y quién más? ¿Tres nada más? ¿Cuatro? Nelly Fabretti Rodríguez ¿De dónde Nelly? A ver ¿Dónde está la Nelly? ¿De dónde me están Escuchando? Para saber ¿No? Para saber Para saber Porque por ahí Hay algún tema Que puede ser Interesante Charlar Discutir O desarrollar Y seguramente Cuando aparece Mira Yo soy de Uy En ese lugar Tenemos tal dato Y así Por el momento Estamos aquí Transmitiendo Esa es la vía Ahí la tienen 2346 595121 Espero Sus mensajes de audio Igual que la gente Del equipo Que tengan algo Para decir Ahí se pueden conectar Directamente A consola De Montevideo De Uruguay Muy bien Muy bien Montevideo Tengo unas ganas De ir a sacar La foto En donde está El cartel Pero bueno Falta Falta un rato Falta un rato Después voy a ir A sacar una foto Ahí donde dice Cartel de Montevideo En el río En el río En las orillas Del río De la plata En las orillas Del río De la plata Y un amigo Me dice Yo me fui Votante del peri Ojo que no es Monco de pavo Ahí tenés Anotalo César Nelly Es votante Del peri Que loco esto ¿No? Decir Mira Tengo un oyente Que es votante del peri Y la radio ¿Cómo se llama? Y la radio Se llama Peri .org .uy Y Y está teniendo Mucha difusión Le están dando Una importante Acogida A la A la audición A la gente Que Ahí se sumó Guillermo Y se van sumando De a poquito Tenemos pocos Ollentes en línea Porque capaz que no Lo pueden Estar escuchando A través de De Peri Radio Con la aplicación Te buscan la aplicación Acá tengo Mirá Vos te fijás En el celular Y te encontrás ¿Ves? Ahí tenemos Peri Por ahí Tic En peri radio Tic Se abre La aplicación Directamente ¿La ven? Y ahí Empieza a salir La El audio De Ahí lo tenés Ahí lo tenés Lo pueden Estar escuchando A través de De peri radio De peri radio Con la aplicación Te buscan la aplicación Acá tengo Mirá Ahí la tenés Bueno La aplicación Tiene un pequeño Delay Pequeño delay Que es Obviamente Muchas gracias Señor Andrés Chucarro Por la puesta En el aire Del programa Aunque Tengo que recordar Siempre Esta Esta cosa Porque si no Fuera por Que Chucarro Ahí apriete El botón Y dice Aire Para el programa Transitando Este tiempo Hoy Guayón Esta es una Que me traje De De Cuba Y digo Puta Hoy me la voy a poner Porque es blanco Lindo Hace calorcito Un calor Impresionante Parece que estuviéramos En el veranito De junio Pero todavía Estamos En una época Muy 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 rara Con el tema Del clima Muy rara Con el tema Del clima Muy raro Mucho frío De golpe Hubo poca lluvia Sigue el calor Y muchos avioncitos Dando vuelta Eso es lo loco Muchos avioncitos Que van Bien Los avioncitos Dice Que estamos haciendo No Que siga Que siga El El veranito Ma que lluvia Ma que tormenta No Que siga el veranito Esta gente Tiene que aprender Deben decir la voz Los que manejan Estos Estos avioncitos Y los jefes De los avioncitos Que no son avioncitos A chorro Son Las estelitas Las estelitas Químicas Que andas a ver Que componentes Tienen Que sustancias Tienen Que están Desparramando Y que Oh casualidad Oh casualidad Después de De un rato Que están las estelas Dando vuelta El cielo Queda Total Es como si le pasan Vamos a pintar el cielo Bueno listo Ahí la tenemos Esto viene de hace mucho tiempo Hace muchos años Muchos años Que se está utilizando En algunos territorios Y se van sumando Otros territorios Se van sumando Desde la década del 80 En Europa Hubo Muchísimos Reclamos Sobre este tema Nunca se le dio bolilla No le gusta A los gobiernos Que hablen de este tema Así que Imagina Chico Imagina Chico Tengo Un Un dato Que En realidad Es una foto Que le sacamos Al Al obelisco El obelisco De Buenos Aires Los chicos De enfrente Entonces Guayabera Me dice Se llama eso Animal Que dije yo Dije guayabera Bueno Siempre está la gente Que nos va dando Un dato Juan Ponce ¿Cómo le va Mi amigo? ¿Cómo está el tiempo En la Patagonia? Y hay una foto Que la estoy buscando Voy a hacer todo en vivo Tranquilo Total Hay tiempo de sobra Nosotros Obelisco Obelisco Fumigado Obelisco Fumigado Creo que le había puesto A esa nota Y Y era terrible La cantidad De ovejas Que habían quedado Ahí arriba En la En el En el domo Ahí arriba En el coso ese Que tenemos Hola Torito Te veo Que lindo Que me veas Juan Que lindo Que me veas Juan Por lo menos Sabes que todavía Estoy vivo Carajo Todavía estoy vivo El tema Es que No se le da bolilla Porque mucha gente Va caminando Con el teléfono Así Como estoy ahora Yo No estoy mirando Hay mucha gente Que no mira Hacia arriba Entonces no saben Lo que está pasando Y arriba Lo que está pasando Es que se te están tirando Con una parva De cosas Que voy a decir Que carajo Me están tirando Que mierda Es muy difícil Que lo encuentre En este momento Lo debería haber apuntado Antes de empezar El programa Pero ustedes saben Que soy un poco Me gusta improvisar Y ahora me acordé Del obelisco Y lo vamos tirando Y se suma Juan Ponsi Capaz que me acuerdo De Que se yo De las chacras De las chacras 60 O del fracking Y ayer hablamos Del fracking Antes de ayer Hablamos del fracking Y nos había mandado Material también Juan Y por suerte Bueno Está aplazado En Uruguay Pero Eso no quiere decir Que no vuelvan A insistir Recuerden que Estamos Sobre El acuífero Guaraní Argentina Uruguay Parte de Brasil Parte de Paraguay Estamos sobre El acuífero Guaraní El acuífero Guaraní Recubierto por el Basalto Puede ser Que estén haciendo Exploraciones Perforando el Basalto Que es una piedra Muy dura Aunque Les voy a contar Una anécdota Ultra Black El Basalto Ultra Black ¿Sí? Es una piedra Ultra Negra La que recorre El acuífero Guaraní Por ejemplo Es el Basalto Que tiene una gama De De negro Un poco Un negro Medio tiza Así No es tan Pero hay un lugar Mina San José Se llama En Banda Provincia de Misiones Que es En En el continente americano No es la única La única mina Que tiene Basalto Ultra Black Que se utiliza también En En la medicina Y el otro El otro Lugar Donde Hay Basalto Ultra Black Es en Japón Hay dos lugares En el mundo Nada más De esto no se habla Porque a nadie Me interesa Decir Che ¿Cuánto vale? Y no estamos Hablando de millonadas Pero bueno Temas que Que viene bien Tirarlo En una mesa De trabajo Cuando decís Che Que gente Curiosa La que La que sigue el programa Y eso es lo que me gusta Que sean curiosos Y que vayan Haciendo sus propias Conclusiones De lo que se viene hablando Si un día hablamos De aceite Vegetal Como ayer Y bueno Ponerle una fichita Al aceite vegetal No le creas A quien está Hablándolo Sino que Podríamos Buscarlo En No sé En el buscador Y que quiera Y ahí te vas a dar cuenta Que existen Dos lugares En el mundo Con Basalto Ultra Black No la voy a encontrar La verdad Acá está Acá está Acá está Esta Publicación Es de Abril Del 2019 Chemtrails En la ciudad De Buenos Aires Fijate la foto Esto era Buenos Aires En La ven Buenos Aires Fumigado Está al revés La letra Pero no importa Porque estoy transmitiendo Un espejo Pero ahí ven Las nubes Perfectamente Alineadas Esta es Una imagen De Oscar De Vincencia No se la robe a nadie Esta publicación La hice En el año 2019 Un 23 de abril Mirá que loco Claro que para verlo Hay que mirar Hacia el cielo Envenenado Son fumigaciones Sobre el obelisco Si quieren Esta foto La voy a volver A publicar A publicar En Para los que ya Estén Estén Agendando El whatsapp Que es el Más 59 549 2346 59 5121 Lo pueden agendar No me vengan Con que ustedes Son de otro país Y nada Hoy ya Las comunicaciones No tienen Ni límites Ni Ni imposibilidades Porque Yo me comunico Con este whatsapp Con gente De distintos lugares Del mundo Y hablamos Y no hay costos Así como decir Che te cobra No me te cobro nada La voy a publicar En mi estado El buenos aires jubilado Buenos aires jubilado Pobre buenos aires Buenos aires Fumigado Esta imagen Para que ustedes La puedan tener Todos los que se hayan Enganchado En En esta transmisión En vivo Que es un programa Muy Pero muy serio Dicen algunos No saben Programas serios Porque uno está serio No es tan así Tengo poca audiencia Sí Muy poca audiencia Porque Porque no comparten Si vos decís Tenés cinco Que agarran el programa Y los comparten A sus amigos Che vos escuchaste loco Hay que decir Participá Si a vos te pasa algo Participá No Si te escuchan Diez Y de los diez Tenés diez mensajes De audio De distintos lugares Sería maravilloso Pero tampoco Es como que les pesa El culo No Viste Les pesa el culo De mandar Un dato Importante Que se yo Es más fácil Escuchar Es más fácil Ser bullerista Viste De espiar Vamos a espiar A ver que haces Vamos a espiar Vamos a espiar A ver que estáis diciendo Y después nosotros Nos quedamos Ahí quietitos A ver si la ola Nos toca ¿Suena fiero? Sí Pero es la realidad ¿O no? Es la realidad Te digo A mí cuando Muchas veces Me invitan De distintos lugares A decir Che Toro Va a haber un programa De tal tema Pa Me meto Me meto A veces En el programa De César Los domingos Digo Pa Qué interesante Está entrevistando Qué sé yo Como me acuerdo Al ingeniero Min 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 o Nim Después me corrigen Con el tema De ayer Y Y Y Y me intereso Y pregunto Y mando un mensaje Entonces Es parte de uno ¿No? La curiosidad El El participar ¿No? Quedarse ahí Quietito Del otro lado Vamos a escuchar Le creemos No le creemos Pero mi opinión No la doy No mi opinión No la voy a dar Porque a ver Si después Me la roban Y hablábamos ahí Mientras carecíamos El caballo Con Don Luis Burrito Nin Burrito Nin Ahí está Muchísimas gracias Patricia Patricia colabora Interactúa Me reto Escucha Bueno Por lo menos La gente saluda ¿No? Ingeniero Nin Ahí está Muchísimas gracias Ingeniero Nin No sé por qué me puso burrito ¿Se habrá equivocado Patricia? No importa Quedó pegada Si se equivocó Quedó pegada 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 Ahí la Compartí la foto De Buenos Aires Fumigado Que debe ser lo mismo Es más Tengo Tengo otras imágenes Ya que arrancamos No íbamos a hablar de esto Pero No digo más Que no íbamos a hablar Porque Si estamos hablando Era Es justo y necesario Como dicen los Los de la secta Va De ese club De adoradores De la cruz De la cual no participo Chile En Chile Que sería Chile Sur Allá en Cerca del lago Puyewe He tomado unas imágenes Que vos decís Carajo Carajo Esto no le No le pijotean Veneno a nadie Eric Te mando un saludo Ya que estás viendo Y vos decís Y vos decís Como puede ser Estamos Casi Casi Cayéndonos Del continente Y acá también Le meten Le meten Pero Para que tengan Y guarden Para que tengan Y guarden Fijate esta foto Esta foto La saqué En El año Dieciocho Dos mil dieciocho Ya de este siglo En este siglo Fue eso Y Y me llamó mucho La atención Porque después De esa imagen Estaba buscando Las dos Acá la tengo A las dos A las dos Imágenes Primero Cuánto Habré Tardado Para tomar Esa imagen Mirala Esto es En paso Zamoré Ahí la tienen ¿Ven En la puntita Del dedo Del pibe Este Que todavía Tenía el pelo Un poco negro Ahí arranca Una rayita Como Se puede ver Paso Zamoré Bueno Al ratito Al ratito O sea Al ratito Son Tres Cuatro Minutos Vuelvo A tomar La imagen Ya llegando Sobre el lago El lago Puyehue Y fijate Lo que Lo que La imagen Que tomaba ¿La ven? Ven el lago Y ven las rayas Arriba No estamos hablando De ayer Ni de anteayer ¿Se ven? En esa zona No es tráfico aéreo Para ir ¿Dónde van a ir Por arriba El Puyehue? ¿Dónde van a ir? ¿A la angostura? Nada ¿Dónde van? Ningún lado Son Estelas químicas Chemtrail Chemtrail Son esos Putos Chemtrail Que tenemos Dando vuelta Arriba De nuestras Cabezas Así como En plena Plandemia Se decía Elon Musk Uy Nos va a sacar Los satélites Ya estaban Los satélites Lo que pasa Es que estábamos Tan aburridos Carlito ¿Cómo anda? Estábamos tan Encerrados Por orden De los supremos Alcahuetes Del orden Mundial Que eran Los presidentes De cada una De las repúblicas Junto con los Legisladores De las repúblicas Que decidían Como Como una Dictadura sanitaria Entonces Esto estaba Ya estaba Y lo otro También estaba Y decía Elon Musk Sí Con Spice X Los trenes Es más Unos amigos Me dijeron Torito Te vamos a nombrar No me rompan Las pelotas Con nombramiento Porque una cosa Es estar interesado En los temas Y otra cosa Es creer Que nosotros Estamos en condiciones De hacer una revolución ¿De qué revolución Me hablan? De la estúpida Revolución De ser carne De cañón Para que te maten Mañana Sin haber dejado Nada En la conciencia De los demás Más que la estupidez De querer Convertirse En un revolucionario Muchos son revolucionarios Del teclado Porque vos lo escuchás O los leés Y se comen Los pescaditos crudos Agarran los pescaditos De la pecera Así Y se los comen Y después los ven En la cancha Y Se cagan En las patas Buenas tardes Dice Carlos Rafael Regis ¿Cómo andan? Lluvia de veneno Como el gobierno Como las gobernanzas Nuestras gobernanzas Están adhiriendo Les cuento Que en la Argentina Ahora Van a poder pagar En yuan Si Al chino Le van a poder pagar En yuan Y tengan presente Desde la república Y el uruguay Que van a tratar De hacer lo mismo Porque ya hicieron Una especie De convenio Comercial Y una Como una especie De acercamiento A A estos A los tigres asiáticos Como se le dice En comercio exterior Y algo Le van a tener que dar Bueno La Argentina Ya le dio Ya le dio Bastante leche A China Y ahora A Uruguay Le toca dar Para que ellos Vengan Le tienen que dar Si Esto es al revés En vez de darle A la gente Que necesita Se le da A los millonarios Y esa parte Es la que no comprendo No la puedo comprender Es como decir Puta El que lo parió Tengo un amigo Que está necesitando Voy a ver Si le puedo dar Una mano Aunque sea con algo Aunque sea con Vamos a comer un asado Vamos a comer un guiso Ya eso es un dar Es un compartir Pero yo no invito A un millonario A comer un guiso Conmigo Porque ese no precisa De mi guiso Y si viene A mi territorio Porque me va a sacar algo No hay otra No hay otra No le den vuelta A la milanesa Porque la van a quemar Y si la cocinan Con aceite vegetal Se van a enfermar Triste pero real ¿Qué dicen ustedes Que están del otro lado Escuchando Todas estas sonceras? Mirá Escuchate esta Esta es la ruta Internacional 215 En entrelado Comuna de Puyehue En el sur de Chile ¿Quieren ver Lo que ocurría Cuando transité Por esa ruta El 7 de noviembre Del año 2018? Vean Este video Esta foto ¿Ven lo que hay Sobre la ruta? Estelas químicas Chemtrail No hay aviones a chorro No seamos ignorantes No No nos No nos No se dejen Convertir en ignorantes Porque si uno repite Lo que dijeron Los perversos Los perversos Se ponen más Hijo de puta Porque convencieron A los ignorantes A que sean más ignorantes Y a mi Me da mucha vergüenza Ser ignorante ¿No? En muchas cosas Entonces como Cuando me doy cuenta Que soy un ignorante En algún tema Trato de De aprender De desaznarme Porque si no No quiero No quiero que me pongan El burro El bonete del burro No quiero Para nada Que se yo Cosas que pasan ¿No? Son los hilos De la trama De la vida Es una Es como una especie De conspiración De esperanza Y de esto Vamos a hablar Ahora 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 Directamente Porque hoy Hoy quiero charlar Con Con una mujer Que sabe Y mucho Sobre filosofía Y lo que Quiero leerles A ustedes Hoy Para ir arrancando Este programa Porque Vamos a empezar De cero Esto no era La editorial Recién estaba contando Un poco De andanzas Acá Carlos Me dice Que en mi pueblo Concepción Del Uruguay Vinieron en dos meses Más de ocho Barcos chinos A cargar Madera de pino Explotan la tierra Acá y llevan Y llevan la billuya Afuera Así estamos Con la naturaleza Claro que es así Que negocio Que hice Con los chinos No hiciste Ningún negocio Toda la materia Prima Que se exporta Desde aquí Desde sur América No importa Que sea Uruguay Argentina Paraguay Sur de Brasil O Chile Toda la materia Prima Que vienen A buscar En barcos Gastando Miles Y miles De litros De combustible Miles Y miles De soretes Al océano Porque Todos los que Vienen en el barco Van al baño Pero el baño No se limpia A veces se limpia En el puerto Y dejan Todos los desperdicios En el puerto Pero Mientras tanto Va tirando en alta mar Y claro Como alta mar Son aguas internacionales Parece que a nadie le importa Total no son mías Siempre sucedió esto Con el humano Va Con los pelotudos Pasa esto Porque si Si vos crees Que como en el cielo Están tirando veneno Y no es tuyo Y no te molesta Ey Sás un idiota Perdón Que sea hoy Tan Tan así Tan Tan amoroso Pero es la realidad Si lo que está sucediendo En aguas internacionales Tampoco te interesa Porque no Yo vivo en Uruguay Yo vivo en Argentina Que me importa Lo que pase Con los buques chinos En alta mar Y te debería importar Te debería importar Porque esos animalitos Que llevan adentro De los buques Son buques factorías Que en el Que en esa En esa línea internacional Pasan cosas muy jodidas Pero como nadie controla La línea internacional Ay Yo no lo anso Yo no lo vi ¿Cuántos se comieron Los tiburones? Ay no sé Total son mucho Esas expresiones Tan asquerosas ¿No? Oscar Gerardo ¿Cómo le va? Tanto tiempo Y hablando de todo Un poco Vamos a hablar Con la señora Bea Pérez Dentro un rato Dentro un rato Sobre Este mismo planteo Que estamos haciendo Sobre Los hilos de la trama De una Conspiración ¿Viste? Esas conspiraciones Que tenemos De De esperanzas Hay conspiraciones De esperanzas Ya que hay conspiración De tanta estupidez Hay conspiranoicos En En todos los rubros Según conveniencia No porque hay otro que A mí me conviene Hoy ser Conspirador En determinado tema Para que me rinda Una lechita Sí Porque puedo sacarle Una renta Puedo sacarle Algo Ahí estamos Buenas noches Ya pude poner el número Muchísimas gracias Gracias por Por agendar El 2346 595121 A partir de ahora Puede mandar mensaje De hoy señora O texto Que estén relacionados Con lo que hablamos En el programa Y con mucho gusto Lo vamos a sacar Al aire Ocurre En ambas Orillas Del río de la plata De una orilla Se contamina Y de la otra orilla También Según quien Contamine primero Van a patalear Del otro lado O de este lado Mientras tanto La gente La gente Piensa que El apocalipsis Es simplemente Uno de los De los últimos Pedacitos Del librito Que tienen Como guía Que es la Biblia Y el apocalipsis Es Dentro de un rato Dentro de un rato ¿Sí? Dentro de un rato Es el apocalipsis Mañana quizás Si alguien se está Por morir Con alguna enfermedad Terminar Es su apocalipsis ¿No? Se está por terminar Todo Carlos dice Obvio que importa Pero Oscar ¿Qué se puede hacer? Uno se calienta Por esas cosas Y se enferma Peor Y la cosa No hay que Enfarmarse Hay que Tratar de De hacer Como el Como el Loco Vega ¿Viste? Que hoy estaba Leyendo que se Estaba Se le estaban Burlando Porque Decían El Chemtra Ya hace mucho Tiempo Le digo Sí Pero ¿Quién Lo llevó Al Palacio Legislativo? ¿Cuántos de los Verdes Que son verdes De pico Nada más Pudieron instalar El tema A nivel Legislativo? ¿Cuántos? Todos los que critiquen Porque dicen No, eso Sí, bueno Ahora Ahora lo firmó Y lo vio Pero ¿Cuántos Llegaron Al Palacio Legislativo De los que Declaman? Dicen Eh, porque Yo no lo estoy defendiendo Ni me interesa Defenderlo Ni necesita Que lo defiendan Pero es una Una observación Yo la observación La hago Porque veo Gente Que dice Eh, pero esto Eh, pero Y ustedes Pudieron llevarlo Al Palacio Legislativo Hicieron un Petitorio Para que lo Escuchen Y lo lean El resto De los diputados Y para que en algún Momento se tome Conciencia De que algo Hay que hacer ¿No alcanza Con decirlo? Claro que no alcanza Puedo estar Veinte años En la radio Que más o menos Es el tiempo Que estamos Haciendo Un Un planteo Sobre la fumigación Imagínate Nos siguen fumigando Y yo podría decir Eh, pero a nosotros Hace veinte años ¿Y qué importa? ¿Qué importa Quien la tiene Más larga? Si total Te la van a cortar Digo no No es ni una crítica Quien critica Ni una defensa Quien no necesita Defensa Es una observación Para decir ¿Y qué hicieron Antes? Antes de que lo Dijéramos ¿Qué hicieron? ¿Plantearon Soluciones? ¿Reclamaron En el lugar Adecuado? Porque uno Viene reclamando Equivocadamente En muchos espacios Donde ha perdido Tiempo Pero reconoce Hemos sido tan idiotas Con el tema De las fumigaciones De reclamar Con quienes en realidad Tenían Participación activa Ajá Reclamamos Ante los jueces Para que no se fumigue Y la única jueza Que en la República Argentina Fue en el año 2003 Fue la jueza Sevilla En el Colorado Porque defendió A Lomas Enés Que es un pueblito Que ni existe Es chiquitito Y nosotros Nos equivocamos Muchas veces Después del 2003 ¿Y qué autoridad Moral Tendríamos Para criticar A la jueza Porque en realidad Solamente prohibió Por 90 días Y mil metros Si nosotros No pudimos prohibir Ni siquiera un día ¿Se entiende? Este egocentrismo De De competencia A ver quién lo dijo Primero Y a mí qué me importa Quién lo dijo Primero Hoy le contaba Luis Tomando unos mates Ahí al lado del caballo Que a mí me pone Muy feliz Escuchar por ejemplo Que alguien diga Esos agronazis Me pone feliz Adentro mío Es como una satisfacción Digo Puta carajo Muchas veces Se me han burlado Porque yo decía Agronazis Hace un montón de años Y si alguien ahora lo dice Qué contento que me pongo Pero no voy a decirle Eh Mirá que agronazi Lo dije yo primero No, no seamos idiota Nos estamos quedando huérfanos Lo vengo diciendo Hace muchos años Y ahora nos toca a nosotros ¿Y qué tenemos para aportar? ¿Qué tenemos para aportar? ¿El centímetro? ¿Para que nos midan A ver si la tenemos larga? No No es el camino No importa Quién fue primero Quién fue después El tema es Ver que entre todos Podamos generar conciencia Porque si no Esta distracción De verdes dólares Los verdolagas Como decía Va por el mismo camino Va por seguir aceptando Que nos envenenen Un poquito más O un poquito menos Cuando en realidad Tenemos que hablar De prohibiciones Prohibir los venenos tóxicos Claro Tampoco podemos prohibir El aceite que nos envenena Pero por lo menos Podemos aportar Este granito de arena Si che Tenés problema de corazón Dejá de usar aceite Que viene en las botellitas De plástico Y que son De origen vegetal ¿Hace falta que ahora Diga todo lo que dijo El informe? No El que quiere saber de eso Saben que agarran Agarran el telefonito O la computadora Se fijan Un programa Transitando este tiempo De ayer A ver Aceite vegetal Vamos a buscar La información Simple, ¿no? Y nos dejamos de joder De competir Entre nosotros No tenemos que competir ¿Saben por qué? ¿Por qué no tenemos Que competir? Porque tenemos Que hermanarnos Porque de a uno Nos salen a cazar Y es más fácil ¿Saben qué fácil Que es para el cazador Salir a cazar De a unos? De a uno Y primero Le toca a uno Al otro Y los van volteando De a poquito Y después ¿Y después qué pasa? Y después nadie grita más Porque ya están todos Casados Y el que quedó Queda huérfano Y no tiene fuerza No tiene fuerza Comunitaria No tiene fuerza Para decir O enfrentar El sistema Y quien se coló En el sistema Tiene que ser Ese caballo De Troya Y no empezar A verla Ah, pero Eh, pero Qué triste Que es ser humano ¿No? Si la gran inteligencia Humana Se utiliza Nada más Que para el ego Y para medir A ver quién Tiene la chota Más larga Estamos cagados Estamos cagados Si la dijo primero Este Si la dijo Primero el otro Si el que la dijo La dijo puteando El que la dijo La dijo Con voz de amor y pa No seamos idiotas Nos están contaminando El aire El agua El cielo El aire El agua El cielo El suelo Todo Y nosotros estamos viendo A ver quién dijo primero A ver quién lo dijo primero Mientras tanto Ni los concejales Del pueblito Más choto Planteó Que arriba Nos están tirando Sustancias tóxicas ¿Por qué? Y porque estamos Idiotizados así Eh, boludo Eh, te mandé un mensajito Por WhatsApp No me contestaste Hace un rato Pasé por tu lado Y no me saludaste Carajo Salgan de la Matrix Un día Aunque sea Media hora Y nos podemos dar cuenta Que somos humanos Todavía Pero no Eh, te vi en las redes Me viste hace un rato Pasar en la moto Dejá de mirarme en las redes ¿Quién lo dijo primero? ¿Qué importa? ¿Por qué no lo dijeron antes? Donde lo tenían que decir Grande es el que lo dijo En el Parlamento Charlas que vamos teniendo Y... Ponemos un poco de música Porque si no es muy aburrido ¿No? Charlas que vamos teniendo Y... Y nos preguntamos A veces nos preguntamos esto Escuchatela Porque después No lo voy a repetir Estábamos planteando Che, qué buen tipo Este médico Que... Que salió a plantear Esta problemática Bueno, sí Es buen tipo Ponele ¿Y cuántos años tiene? Sí, no me saludaste Dijo, le pasé Y no te saludé Y bueno Y va a los pedos en la moto ¿Cuántos años tiene? Y unos 50 Más o menos como nosotros Mirá vos Qué bueno, ¿no? Que ahora Se haya dado cuenta Que... Que hay tal problema En la salud de la población ¿Y qué carajo hizo Hasta los 50? Estuvo amagando A ver si entraba O no entraba A ver si Si se convertía O no O seguía Siendo el El recibidor de billetes Y de bonos Yo le agradezco Que ahora se haya convertido Y que utilicen Todo lo Lo aportado por Vecinos comunes Ocupados Preocupados Por la contaminación De las distintas Técnicas De este saqueo Global Pero no me venga A los 50 años A decir que soy Che Guevara No me venga No me venga Yo siento mucho asco A veces Por estos Che Guevara Que se bajan Que recién se creen Que bajaron 50 50 60 años Y de golpe se dan cuenta Que la gente Se está muriendo De cáncer Y te empiezan A ensayar discursos Sin haberse bajado Sin haberse bajado Del Granma En Sierra Maestra Sino que recién Llegaron De su country En el mejor coche Que pudieron comprar Cuando eran Ultra capitalista Y ultra chupaujete Del sistema Ah Pero lo dijo El doctor Me cago en lo que Dijo el doctor Porque mientras Tanto Estuvieron 20 o 30 años Participando De la fiesta Donde Donde Adoctrinaban Y donde inoculaban Y donde miraban A la gente Por computación Todos lo dicen Por computación Sin que se les mueva Un pelo Cuando muchos Se morían Y reventaban Envenenados Por los malditos Agrotóxicos Que incluyeron Los agronazis Que hoy Están llorando Por la sequía Soy muy extremista Y quizás sí Quizás no Yo prefiero Un loco Como Vega Que me diga Y yo no lo quiero El glifosato Y cuando Singenta Le habló Le hizo Le cortó el brazo Y el tipo Va transitando Su adultez Haciendo Lo que dijo Pero no me vengan Con los chistecitos No, pero Me lo dijo El doctor Venía con el trajecito Blanco Con el coso Colado Y se dio cuenta Pero es un médico De unos sesenta Setenta años Está podrido En plata Camine para afuera Usted no es un volcado Usted es un hijo De puta Que durante Muchos años Mantuvo la trompa Cerrada por billetes Y ahora Y ahora que llegó A ser un viejo Choto Se dio cuenta Que su conciencia La está remordiendo Que le está Masticando Ese cerebro Donde existía La información Y no la quiso Compartir Por plata ¿Puedo estar equivocado? Quizás sí Quizás la forma No sea la mejor De comunicar esto Pero es lo que me sale Del corazón Es mi pasión La que me motiva A estar vivo Y a estar frente A un micrófono Haciendo este tipo De programas Porque a mí Me daría Mucha vergüenza Ser un payasito Más de los que Se sientan Frente al micrófono Y quieren agradarle A todo el mundo Como esos políticos Poligrillos Que por ahí Andan sonriendo Y levantando pibitos Con los mocos Hasta el piso Justo en campaña Termina la campaña Política Y no los tocas Ni con una caña De 4 metros Con 15 Me dijo Luis Hoy que era la caña De pescar Más o menos Bueno ¿Estoy equivocado? Si estoy equivocado Pueden cambiar De Pueden cambiar De 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 programa Y a otra cosa Mariposa Teníamos un texto Que es muy lindo Y que habla De la resiliencia Vamos a ir al texto Porque si no Me apasiono mucho Y después me retan Cuando llego Me dice Te dije Que tenía que comentar Las cosas con amor No aprendes más No aprendes más Y bueno Viste que a cada uno Nos llega Siempre tenemos Alguien más Que nos reta O por afectos O por esto O por el otro Siempre alguien nos reta No somos Únicos Vivimos en forma tribal Por suerte Y por suerte Algunos estamos rodeados De tan buena gente Que nos Nos señalan Los errores Y eso es maravilloso Lo peor Que puede suceder Es que Ningún alcahuete Te señale Los errores Y ahí te das cuenta Que no estás Bien rodeado Y eso es jodido Eso es jodido Buenas noches Valeria ¿Cómo le va a usted? Tanto tiempo Vamos al Al texto Y Y después pasamos A la firma ¿Pasamos a la firma? Sí Les comentaba Que en la Argentina Le estaban dando entrada A La divisa Para pagar El comercio internacional Que se haga con China Imaginate Con esto Dicen los cerebritos Que van a parar Las estampidas Del dólar Mentira El dólar Es un gran negocio Para la bicicleta Financiera Argentina Que nunca Lo van A parar Mientras tanto No, no, no Son toditos iguales Pero mugre Como el aceite En aerosol Mugre Como el aceite En aerosol Esa Qué basura Cómo puede existir Personas Gracias Carlito Por tirármelo Cómo puede existir Personas Que agarran Un aerosol Y le echen Y dicen Esto es aceite No es Es lubricante Eso Es lubricante Después lo comé Hace pocos días Lo conté creo Cometí el error De comerme Esa comida Tenía hambre Y era tarde Entonces Me había hecho Una comida Le había agregado Aceite De esa Que ayer Dijimos Que es una porquería Y le había puesto Algo de orégano Algo de cosa Bien lindo Todo rico Y de golpe Parecía que estaba Tomando nafta No por el gusto Sino por el color Se había convertido En azules Aceite Inmundas Creo La tiré a la mierda Y hoy Compré Grasa de chancho ¿Qué querés Que te diga? Uno Elige Cómo matarse También Cómo suicidarse O cómo morir Alguno te dice Hidalgo hay que morir Y bueno Yo no quiero morir Como vos Yo quiero morir Distinto ¿Qué vas a hacer? Gustos son gustos Dijo una vieja Y se llenó El culo de cascote Qué tarde tranquila ¿Cómo andan los muchachos? Tengo un mensaje En el whatsapp A ver si llegaron Los mensajes al whatsapp No creo Indiana querida ¿Cómo andá? Desde el jardín De la república Donde gobierna Donde gobiernan Los malditos corruptos Y uno de ellos Tiene nombre y apellido Es el senador Abusador sexual Yo en mi ignorancia Por casualidad Me entero de los agrotóxicos Siempre me pregunté ¿Por qué los bebés Nacen con leucemia Cáncer Y otras terribles Enfermedades? Los políticos Y la prensa No hablan de los agrotóxicos Nah ¿Qué van a hablar? Como el Q Eh Pero ando Si vos salís despacio Vas a sentir El hermoso aroma A cloaca En ciertos lugares Olor a pesticida Todo el tiempo Se siente el olor a cloaca Porque han colapsado Las cloacas En mi bendito pueblo Una cosa que venían diciendo Muchísima gente Antes de tiempo Pero como ellos Van escribiendo la historia A partir de ahora Igual ¿Quién más? ¿Quién más mandó mensaje? A ver Vamos a ver si hay más mensajes Vamos a ver si hay más mensajes Germán dice Sí señora El burrito El burronín Muy bien Don Germán Ya tiene Ya tiene club de fans Acá el señor Germán Abrazo Humo De las quemas Por acá hay bastante Humo que Ah se estaban quejando Los porteños El otro día Los porteños Se estaban quejando Que había mucho humo Que venía del Uruguay Y el humo político Que se ve Desde el Uruguay Es la misma O peor La contaminación política Que cruza De Argentina Para Guay Es mucho peor Que el humo Que se ve Que viene También Desde el otro lado Pero los porteños Nunca dijeron nada Los porteños De Buenos Aires Nunca dijeron nada Cuando se quemaron Un par de De depósitos De agroquímicos Y había una nube Tóxica Y la respiraban Con una alegría Y decía Ay Cuántas fuentes De trabajo Se están perdiendo Y no se daban cuenta Que se estaban Envenenando Suena feo Que me burle De eso Pero qué va a hacer Llega un punto Que uno tiene que decir Che, tan ignorantes Son esta gente Tan ignorantes Son Viven en esos palomar En esa jaulita Y los tienen Los tienen estupidizados ¿Hasta cuándo van a estar Estupidizados? ¿Hasta cuándo? No sé hasta cuándo Pero evidentemente Es un gran negocio Estar estupidizado Es un gran negocio Parecería que Que les están pagando bien Por ser estúpidos Esto es transitando Este tiempo Un programa que Lo voy a decir hoy Por primera vez Porque lo debería haber Empezado a decir En un principio Como aclaración Este es un programa En el cual Todo lo que se diga En el programa Es mi responsabilidad Todo lo que se diga En este programa Es mi responsabilidad ¿Se comprende? Lo que se diga De 19 a 21 Es mi responsabilidad Y me hago cargo La participación De los oyentes Y de la gente Que colabore Con el programa Es mi responsabilidad No es responsabilidad De la radio Es mi responsabilidad Todo lo que suceda De 19 a 21 Es mi responsabilidad Por lo tanto Nadie tiene por qué Hacer cargo A la radio Del contenido Que se haga En este programa Y que pueda afectar O pueda Afectar la sensibilidad De algunos cachivaches ¿Vio? La vida es muy cortita Pero para nosotros Es muy larga Porque somos Esos insectos Larga vida Que por suerte No mutamos Porque imaginate Si nosotros Fuéramos Como los Como los bichitos Que tratan De matar Las fumigaciones Que les ganaron A las corporaciones Que ponen Millones y millones De dólares En investigaciones Para que Esos Venenos Tóxicos Maten A las plagas Y las plagas Sin haber ido A la universidad Sin tener Castillos Sin tener Laboratorios Esos bichitos Esos insectos Le ganan A la agronasi ¿Con qué? Eh, les ganan Porque tienen Más tiempo No, toro Estás equivocado Y sí, tenés razón ¿Sabés por qué Le ganan? Porque hacen La mutación Y se convierten En resistente A esos químicos Y ahí es donde Decimos La naturaleza Le puede ganar A cualquiera Hasta el estúpido Del humano Hasta el homo Estúpidos Le gana La naturaleza Porque los millones Y millones De dólares Que invierten Las empresas Químicas Para fabricar Venenos Para matar Bichos Es muy poquito O es mucho Si se tienen Que dar cuenta Que esos insectos Le ganan A la industria Química Porque Que se hacen Resistentes A esos venenos Y el humano Es tan estúpido Que vive Tanto tiempo Al pedo Que no se puede Hacer resistente Porque si no Hoy tendríamos Los Los nuevos Resistentes Al venenito Y estarían Y estarían Y estarían Utilizados Como esclavos Por las corporaciones Para tirar veneno Porque no se Enfermarían ¿Se entiende? Que somos Una especie Que cree haber Superado Superado al resto De los seres De los seres vivos Cuando en realidad Somos los que Involucionamos Porque vivimos Tanto tiempo Al pedo Tanto tiempo Al pedo Que el tiempo De vida útil No nos sirve Para nada Si vos te pones A observar Un potrillo Lo está pariendo La yegua Y al ratito Sale caminando El homo Estúpidos Tiene que estar Como un año Y pico Para poder empezar A dar el primer Pasito El homo Estúpido Que sería Bípedo Recién Cuando empieza A dar pasitos Los otros Homo Estúpidos Más grande Le hablan Lo convierten En más estúpido Porque todo El ADN O la memoria Genética Que traía Ese humanito Se la borra La estupidez Humana A los 60 días A ese Bípedito Que todavía No empezó A caminar Que ya está Estupidizado Por sus padres Porque le dicen Lo mandan A una guardería Y ahí lo encierran En corralitos Sin afecto Sin amor A que jueguen Con estupideces Y les ponen Pantallas Para que miren Colores Y no jodan Y después Pasan al jardín Maternal Y después Pasan a primer grado Donde le dicen Cuenten palito Lo empiezan Lo empiezan A estupidizar Más Porque le terminan De borrar La memoria Genética Y recién El homo Estupidus Después de terminar La universidad Después de romperse La cabeza Durante años Buscando el sustento Empieza a descubrir Que recuerda Cosas que no sabe De donde vinieron Y algunos se ponen Muy estúpidos O muy pelotudos Y dicen No, esto debe ser Algo que el espíritu No Son tus células Cargadas con una memoria Que te están diciendo Que tenés que caminar Por otro sendero Abrazado a las plantas A los animales Porque sos parte De esta biota Y tenés muy poco tiempo Para desarrollar Ese sentir Porque ya dentro De un tiempo De un ratito más A este homo Estupidus Le empiezan A cambiar los pañales Y lo mantienen vivo Para poder cobrar jubilaciones O para que los herederos Vayan acomodándose Para rapiñarle Lo poco que consiguieron Cuando fueron serviles Al sistema Que feo Lo que dije Pero Si ustedes Lo comprenden O lo pueden analizar O masticar Y decirlo de otra manera Mucho más linda Quizás Tal vez A lo mejor No estemos Tanto tiempo Perdiendo tiempo Mi nombre Es Oscar Alfredo De Vincenzi Me dicen Torito Estoy acá Contando y narrando Experiencias Nada más Ustedes están allí Tratando de ser Más curiosos Y es mentira Que la curiosidad Mató al gato Lo que mató al gato Es la estupidez Que no nos pase Como Escuchate esto Escuchate esto No estaba tampoco En 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 tema Pero quiero que escuches Esto es parte Es parte De Un documental Que es muy interesante Acá me manda un mensaje Que dice Acá el humo político Volvió a ser Estesiano El humo político Volvió A ser Estesiano Estesiano Tiene para ruido Que un sonajero Estesiano Esto es de un documental Que es muy interesante Y quisiera que ustedes Lo puedan Lo puedan ver De punta a punta No un ratito De punta a punta Escuchen Lo que dice Este señor En este documental A ver Transporte Industria Deforestación Agricultura Nuestras actividades Lanzan cantidades Gigantescas De dióxido De carbono Sin darnos cuenta En lo más mínimo Molecula Por molécula Hemos alterado El equilibrio Climático De la tierra Simple ¿No? Que explicación Tan simple Todo lo simple Es maravilloso Todo lo simple Es maravilloso Si simplificáramos Un poco Todo Sería Maravilloso Si una papa La pudiéramos comer Lavándola Sin pelarla Sin quitarle La piel Sin hacer Tanta Historia Sería maravilloso Pero somos Tan complicados Los humanos Que tenemos Que estudiar Para Para ser chef Y para que ese chef Te lleve la papa Cortadita en pedazos Con un perejil arriba Y te diga Vale mil dólares Y estén felices Comiendo esa mierda El mundo Es más simple Ocurre Que nosotros La estamos complicando Y mucho Y demasiado mucho Texto de hoy Hilos En la trama De la vida Una conspiración De esperanza Esto es para grabarlo Una red De huertas Escolares Y reservorio De semilla Para construir Resilencia Socioecológica Una definición Tanto evocativa Como científica De resiliencia Ecológica Es el poder El poder Que procede De diferentes especies Operando conjuntamente En una conspiración Biótica Para elevar La comunidad Biótica Resiliencia Es lo que la evolución Hace a cualquier nivel De escala Aquella propiedad De la vida Que le permite Salir Para adelante Pase lo que pase Las interacciones Cumulativas Entre los cambios Ecológicos Globales Como el cambio Climático La pérdida De suelo La pérdida De biodiversidad De diversificación Funcional En los ecosistemas Y por ende De resiliencia Ecológica En fin De enteros Ecosistemas Resulta En inseguridad Alimentaria E inequidad Social En el acceso A los alimentos Estos efectos Retroalimentan Reforzando Sus propias Causas Porque Conllevan Escasez Creada Y una geometría De la necesidad Multiplicadora De vulnerabilidad La ecología Es el estudio De comunidades Bióticas Cuya característica Más asombrosa Es la capacidad De reproducir Las condiciones Ambientales Para su propio Sustentamiento La sostenibilidad Es la capacidad De vivir Sin interferir Con esta capacidad Intrínseca De la naturaleza Y la construcción De la resiliencia Socioecológica Requiere Una creatividad Inspirada Inspirada En los modelos De la naturaleza Biomimétrica Es necesario Unificar Las perspectivas Desde la cual Se mira A la relación Humanidad En torno Acercar los dos mundos Artificialmente Separados El punto El punto De contacto Más inmediato Es la dependencia Alimentaria De las comunidades Humanas Y la huerta El locus Educativo De perfecto Tamaño Y relevancia Para explorar Esa relación Tan íntima Otrogándole A la ecología Un rol clave En el desarrollo De los Currículos Escolares Se facilita La colaboración Entre los Educadores Los padres Y los niños Proporcionando A la entera Comunidad Oportunidades De aprendizaje Colectivo Y de Inter Relaciones Constructivas Además La frecuente Interacción Entre las Varias Materias Ayuda A superar Aquella Fragmentación De las Temáticas De estudio Que a menudo Resultan En menor Comprensión La agricultura Orgánica Es la que Mejor Mantiene El suelo Regenerando Y cuidando Una alta Diversidad Funcional De la comunidad De esos Microorganismos Que lo habitan Esta Resulta En una Aumentada Resiliencia De los Microorganismos Responsables De la Regeneración Del recurso Abiótico El cuidado Del suelo Es el punto De partida Para construir Resiliencia Ecológica Y seguridad Alimentaria Un agroecosistema Manejado De manera Ecológicamente Compatible Puede ser Multiplicador De resiliencia A partir De los Microorganismos Del suelo Hasta la Comunidad Humana Que interactúa Con ellos A través Del cultivo De cualidades Alimentarias La resiliencia Es social Y ecológica Y todo Tipo De educación Es educación Ambiental La producción Directa De alimentos Cuidando El ambiente Es una tarea Tarea De altísimo Nivel educativo En cuanto A los aprendizajes De habilidades Fundamentales Para la vida Producción De alimentos Sanos Establecer Y reforzar Vínculos Relacionarse Autoorganizarse Y tomar Decisiones Colectivamente Velar Por las condiciones Ecológicas Necesarias A la vida De la comunidad Construir Resiliencia Comunitaria Y de los sistemas Agroecológicos Ante las consecuencias De los cambios Ecológicos Aprendiendo A vivir Con el cambio Gracias A la alfabetización Ecológica Tenemos que Alfabetizarnos Un surco Un surco Por familia Entiende Reforzar Los vínculos Entre las escuelas Ya involucradas En el proyecto De huertas Escolares Formando Redes De aprendizaje En la cual Se facilite La circulación Y combinación De experiencias Con los conocimientos Locales Que cada comunidad Escolar Sienta De ser parte De algo más grande Superando el sentimiento De ser parte De Aislados Fomentando así Dos características De los sistemas Sociales Resilientes Necesarios Necesarios Para construir Sostenibilidad Construir Sociedades La diversidad Velar Por la Interdependencia Las escuelas De la red Para ser solidarias Destinan Una parte De esa semilla Que se les Capacita Guardar Para otras Escuelas De la red Que puedan Padecer Condiciones Adversas Y para los Miembros Invisibles De esas escuelas Que todavía No forman Ni formarán Parte de la red Que cada Institución Escolar Sea multiplicadora De resiliencia Ecológica Parte de un Proyecto común Que une las Comunidades A través de su Participación En el Reservorio De semilla Nunca un Banco De semilla Si Un Reservorio De semilla Palabra Que Es más Capaz De identificarnos Porque los Bancos No nos Identifican Bancos De semillas Significaría Entregarle a la Banca La propiedad Genética Lo que más dolor Produce hoy día Es el Difuso Sentimiento De aislamiento De no Pertenencia La falta De propósitos Es el problema Más grave A la hora De construir Resiliencia Individual En cambio Ser parte Activa De un Amplio Proyecto A futuro Es lo que más Sentido De pertenencia Nos brinda Si bien es difícil Brindar apoyo Y amor Incondicional Tan necesario A la hora De construir La resiliencia Confiamos En una regla Antigua Como el Hombre Es dando Lo que se recibe Amando Que uno Es amado Fomentar Una actitud De dar Incondicionalmente El don De parte De desconocidos Hacia desconocidos Es la manera De multiplicar La capacidad Activa De amar Se establece Y transmite Así Expectativas Más Elevadas Ya no Receptores Pasivos De ayudas Sino Productores Activos De esperanzas Comprometidos A ayudar Al otro Para hacer Lo mismo La esperanza Igual que el amor En el conocimiento Es un bien Inmaterial Que más Se comparte Más crece Y más Abunda Un compromiso De este tipo Facilita La autoestima Colectiva Favoreciendo Una mirada Hacia horizontes Más altos Transformar La geometría Vertical De la necesidad De una hermosa Geometría Horizontal Que florezca Como coral En la silenciosa Actividad Edificadora Propia De las comunidades Bióticas Donde cada uno Conspira Para el éxito De todo De ese todo Se difunde Un profundo Sentimiento De ser Hilos Importantes De una trama En esta vida ¿Te gustó? ¿O no te gustó? Esto es transitando Este tiempo Con poquitos Ollentes Que se van Multiplicando Y nosotros Haciendo resiliencia En radio En minutitos Nada más Vamos a charlar Con Bea Pera Pérez Sobre este mismo tema Que hablamos Pero con su mirada Con su explicación Desde la observación Desde la experiencia Cholita de ojos azules Los tequis En radio Peri Mucha información Dos minutos De música La guayabera Una guayabera Cubana Chaboneta ¿Eh? Mirá Amá ¿Cuánto tienen Guayabera Cubana Blanca? El torito Hay un tema Hay un tema Que lo voy a poner Dentro de un rato Que también es De los tequis Maravilloso ¿Qué saben ellos? ¿Qué saben ellos? ¿Qué saben ellos? Si todos lo miran Por computación Gracias Bea Mirá Bea Estaba escuchando Así que te llamo En un minuto Treinta segundos A ver si lo tenemos A ver si lo tenemos ¿Qué saben ellos? Uy no tomé agua Me voy a tener que hidratar Un poquito Porque si no Puedo llegar a tener problemas Con el nado De ojos azules Muchas gracias Muchas gracias Qué lindo que es hacer radio Qué lindo Qué lindo Gracias por estar Muchas gracias a todos Vamos a hablar de resiliencia A ver si tenemos Los tequis por acá Bueno no llegué a encontrarlo Así que muchachos Se joden Qué musiquita pusimos De cortina hoy Está buena Vamos encontrando Música sin copyright Es música solidaria La música sin copyright No quiere decir Que no tiene dueño Tiene artistas maravillosos Tiene artistas maravillosos Como este Escuchen 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 Gracias a este artista maravilloso Anónimo Nosotros Podemos escaparle al control De los algoritmos De cara de libro Que cuando ponemos música Que cuando ponemos música con propiedad intelectual Que cuando ponemos música con propiedad intelectual Con copyright Doña Bia Doña Bia Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos en la radio Transitando este tiempo Beatriz Pérez ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Aquí escuchándote Ah, eras oyente hasta hace un ratito Sí, es que de repente va la conexión A ver por qué, fíjate Ahí estamos ¿Qué me decís de la resiliencia? Pues mira, ahí está escuchando lo que tú decías Sobre la resiliencia Y justamente tienes razón El problema es que la resiliencia Debe empezar como una construcción mental En los seres humanos Eso es lo que no tenemos Entonces somos organismos Que como tú decías El homos estúpidos ¿Verdad? Pues no ha construido Esa capacidad de resiliencia Que nos va a permitir sobrevivir De hecho estamos en una cruzada Universal para no destruirnos El tema de conservación del planeta No está en el programa Y en ningún proyecto político de nadie ¿Verdad? O sea, si lo hacen es por presión Por imagen Por lo que sea Pero no por Hay una conciencia real De que nos vamos a extinguir ¿Verdad? Si seguimos destruyendo el planeta De la manera como lo estamos haciendo A lo sumo lo que tenemos son Personas como vos Y otras que yo conozco Pero lo que hay que hacer Es ir expandiendo Son células ¿Me entiendes? Son células que ojalá fueran Células cancerígenas Que se expanden Y hacen metástasis por el planeta Pero esa es la idea ¿Verdad? Que células como las tuyas Y como otras personas Que estamos interesadas En ese tema Pues vayamos generando esta conciencia Y por eso me encanta tu programa Pues porque La resiliencia que tú A la que tú apelas Es la resiliencia De los organismos Que entre comillas No son inteligentes Pero que a la larga Son más inteligentes que nosotros Porque ahorita Lo que priva Y predomina Es la conciencia De depredación Basada en la ambición ¿Verdad? Entonces el cerebro Está configurado En esa modalidad Porque el cerebro Funciona a partir de Como le creamos Rutas neurológicas De funcionamiento Entonces el cerebro Está funcionando Por una programación Mediática Que hemos recibido todos De alguna manera Y que ha sido La que realmente Ha predominado Pues donde Tu meta es Hacerte rico Lo más pronto posible No importando Que le pase Al medio ambiente Y entonces Esa es la resiliencia Que tenemos que construir Que no tenemos Pero Pero A ver si A ver si coincidimos Les Es como que Le enseñan a ser ricos O a ganar dinero No importa Si se es esclavo Del sistema Exacto Si No importa Lo que pasa Es que la gente No se entera Porque no te cuentan Esa historia Que Somos esclavos Del sistema Y que al final Los dueños del sistema No te dicen Que ellos son Los dueños del sistema Sino que te crean La fantasía Que tú también Puedes llegar a ser dueño Del sistema Oprimir los botones Y ser como ellos Pero todos sabemos Que es un algoritmo Matemático sencillo Saber que este estilo De vida Es simplemente Imposible Que lo tengamos Cada uno de nosotros Entonces jugamos A la lotería A ver si me toca a mí Y a partir de eso Esa competencia Instalada Prácticamente Que no es No es No es humana Sino instalada En los humanos No está nada Es humana En el sentido Que los humanos La creamos Y la instalamos Y nos programamos De esa manera Ajá Entonces la meta Es competir Todo es competencia No importa El costo No importa el costo Porque también Como humanos Creemos que nos podemos Salir con la nuestra Y cuando lo empiezas a hacer Y entonces ocurre Que si te la puedes salir De repente Eso te refuerza El cerebro El cerebro está diseñado Para el autoengaño Hay un libro Que se llama El cerebro nos engaña En donde Pues ahí conoce Uno todos los trucos Que el mismo cerebro Tiene Para crearnos autoengaños Entonces Nos hemos autoengañado Con la utopía De que todos podemos Llegar a ser Ricos y famosos ¿Verdad? Y aquí E hipotecar la vida En busca de ese De ese sueño Así es Porque creemos Que puede pasar Que a mí me va a tocar Esa lotería Entonces se pierde La conciencia De que esto no es posible Que el planeta Tiene límites Está definido ¿Verdad? Y entonces Pues sí Perdemos el horizonte De las cosas Y el sentido De realidad ¿Somos Somos soberanos Como pueblo? No La soberanía Como tal Hace tiempo Dejó de existir Es nada más Una bandera De lucha Una bandera De intereses Justificantes Permitime Estamos charlando Con Bea Pérez Desde El Salvador Entonces Eso es Eso es lo que Lo que realmente Está ocurriendo Sí Que Hemos apostado A un sueño Que no es real ¿Qué sueño? Que en realidad Es una utopía Y una anti-utopía Al mismo tiempo Una distopía Si quieres Tú Verlo de esa manera Claro Claro Hay una explicación Al significado De soberano Por eso Te lo planteaba Vos tenés Una explicación De por qué Se le dice Soberano Sí Soberano Mira lo que pasa Que en Grecia De donde viene La mayor parte De nuestras palabras Del griego Y del latín Sí Como se llama Era normal Lo que nosotros Llamamos La homosexualidad ¿Verdad? Sí Entonces Entre los hombres Lo que era correcto Era enamorarse De otro hombre No de una mujer Claro Entonces Entonces los Alcanzaban el poder Una de las cosas Que lograban Es tener su Efebo Platón Aristóteles Estos señores Los tenían ¿Verdad? Y la literatura clásica Lo podemos ver Aquí El gran guerrero De la Ilíada Pues también tenía Su Efebo Que era un Efebo Un varón joven Tierno Que se iniciaba Que buscaba un maestro Que lo desarrollara Eso incluía La relación sexual Claro Entonces La soberanía Consistía En el señor Que dominaba A su Efebo ¿Verdad? Y entonces Estar soberano Era estar sobre El ano del otro ¿Verdad? O sea Es el que domina El que tiene La relación activa Y el pasivo El que la recibe Que eran cosas Pues en aquella época Totalmente normalizadas Entonces la soberanía En ese sentido Es Que vos sos El que está Sobre el otro En ese sentido Entonces cuando hablamos De soberanía política Hablamos que es el pueblo El que está sobre todo Y que El que predomina Y tiene el poder Es el pueblo Pero sabemos Que nosotros No tenemos el poder Sobre nada Que nos llevan Y nos traen Que nos programan Y que respondemos A agendas internacionales De intereses Absolutamente Ajenos A nuestro interés Por eso Esta Esta Visualización Del poder A través de la pirámide De lo piramidal Es correcto Sí Es correcto Porque así ha sido Estructurado Y lo que pasa Que desde el siglo XVIII Hemos romantizado todo ¿Verdad? Y la romantización No nos permite ver Con objetividad y claridad Las cosas Romantizamos incluso La pobreza ¿Verdad? Sí Y creemos que los pobres Son buenos por vocación No Es que los pobres Son seres humanos Buenos y malos Y hay que educarlos Porque mientras menos Educación tiene Más vileza va a predominar En las personas Entonces En este sentido Nosotros Tenemos que ser Más objetivos Y menos románticos ¿Verdad? Para analizar la realidad Y entender Con objetividad Y realismo Que es lo que está pasando Entonces Abajo, arriba, izquierda Y derecha Hay personas Que están programadas Por el sistema Hay personas oportunistas Arribistas La Miculo Como tú le llamas O como yo también le llamo O la Venezuela ¿Verdad? Que quieren llegar Como sea A ese lugar A ese paraíso O a ese final Del arcoíris Donde nos está esperando La olla de la fortuna Y eso es a lo que Toda la gente juega Encontrar la olla de la fortuna Y sea el afortunado Que la encuentre Y en esa carrera Nos vamos matando Pero no hay olla La fortuna Al final del paraíso O sea la olla La fortuna Es respetar Y cuidar Los recursos Planetarios Que nos incluyen A nosotros Porque somos Parte del planeta ¿Verdad? Pero cuando depredamos El planeta Estamos incluyéndonos Nosotros Es decir Nosotros también Nos depredamos Como seres humanos Nos explotamos ¿Verdad? Nos sacamos los ojos Competimos despiadadamente Y en ese sentido También hacemos Con nosotros Lo mismo que hacemos Con el planeta No hay diferencia Es el mismo proceso Procesos que Que no hemos aprendido Ni tenemos intención De aprenderlo Por ejemplo Si nos ponemos A charlar Sobre Sobre lugares Maravillosos Y bonitos Te van a decir La isla de Pascua Y Y ahí podríamos Tener un aprendizaje Importante Hacia donde va La humanidad Porque la isla De Pascua Fue un lugar Muy productivo Fue un lugar Muy poblado Y de repente Es un lugar Donde ya no No hay producción No hay nada Es como que el humano No aprendió nada De 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 esa deconstrucción Que se hizo O de ese saqueo Que se hizo De los territorios A donde vamos Vamos depredando Correcto O sea Vamos arrasando tierra ¿Verdad? Entonces ahí no somos seres Inteligentes Porque En realidad Lo que vamos haciendo Es Acabándonos los recursos Del planeta Todo este tema espacial Por ejemplo No tiene más fin Que la minería espacial Correcto Pues se están viendo Como Eliminan a la población Porque Es que no van a renunciar A este estilo de vida No van a renunciar Porque no ven Que haya otras posibilidades De vivir en el planeta Más que Dominarlo Ser soberano Sobre el planeta ¿Sí? Entonces No van a renunciar Así que La única manera Para que alcance Eliminar a la gente Es la conquista Y el poder Exacto Ese es Como El programa Principal La conquista Y el poder Y si tú ves Todo lo que nos rodea Ha sido construido Con la lógica De la conquista Y el poder Y cuando estamos Arriba del poder Tenemos esa facultad Bonita De cegarnos Más cada vez Y creer que Lo podemos todos Jugar a dioses Tú lo puedes ver Ahora con el tema De las inteligencias Artificiales ¿Sí? Estos señores Dueños de estas cosas Ve a Big Gay Anunciando Que él va a ser El dueño De todo el sistema Educativo Porque él ya lo tiene Todo Para controlar Toda la educación Del mundo Y vamos hacia Un mundo único Donde un solo Sistema educativo Un solo sistema político Un solo sistema económico Pero todos los que estamos En el sistema educativo Hemos descubierto Que estos tres años Virtuales Han sido La farsa más grande De la humanidad Y que los chicos Reconocen ahora Que estuvieron en clases De mentiritas Y que las inteligencias Artificiales Despuntaron Después de la pandemia ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros Lo que estuvimos Trabajando virtualmente Les dimos Lo que les faltaba Para terminar De llenar Las bases de datos De estas inteligencias Artificiales Pero estas inteligencias Artificiales Como dicen Noan Chomsky Uno de los grandes Lincuistas Del siglo XX Son bases de datos Gigantescas Que lo que hacen Es ir a recoger Información Cortar y pegar Y te construyen Un poemita Te construyen Una pintura Porque hasta eso Se atreven Pero no Si empiezas a jugar Con ellas formalmente Te das cuenta Que realmente No piensan Como piensan Los humanos Son un gran Repositorio De información En donde busca Arman y pegan Son copy pay Pero le están apostando A quitarle A la humanidad Todos sus recursos Para sustituirlas Pero cuanto te cuesta En recursos De minería Mantener este sistema Correcto O sea Tierras raras Tú hablabas De las tierras raras Cuando hablabas De los aceites O el programa pasado ¿Verdad? Si Y donde están Los mayores yacimientos De tierras raras Y entonces vas a ver Que ahí están Los conflictos políticos Mayores Por alcanzar El control total De los lugares Donde está Litio Tierras raras Que son necesarias Para la tecnología El coltan Sí Exacto Pero esa tecnología Actual Ya no va a poder Continuar Por más de 20 años Así que Hay que eliminar A la población Y estas redes sociales Que hoy tenemos Son 5 personas Las dueñas de estos De repente Las van a empezar A cobrar Ya no van a ser gratis Y cuando quieran Nos cierran Todo el espacio ¿Verdad? Y yo digo Hay que volver A tener recursos Plan B Porque de pronto Nos van a desconectar Y ahí va a ser Un quiebre De la humanidad Con Cómo manejar La decepción Cómo manejar La frustración Y el no poder Pertenecer Exacto Y lo más grave Si lo que necesitamos Enseñar Tú hablabas De educación Hace un rato De enseñarle A los niños Sí A los niños Lo que hay que enseñarles Es la resiliencia De sobrevivencia En las condiciones Actuales Pero no les estamos enseñando Todos los sistemas Educativos del mundo Están anonadados Y locos Con que lo que hay que enseñar A los niños Es apoyar botones Y usar tecnología Y que la educación Se va a reducir A apoyar botones En un aparato Para que las chat Te digan Cómo escribir Porque vos ya no vas A poder escribir No vas a poder pensar Sino que lo van a hacer Estas supuestas Inteligencias artificiales Pero qué pasa Con el planeta Mientras agoniza Correcto Beatriz Pérez Cómo vamos a comer Cómo hace un docente Hoy Para poder evaluar A su educando Si cuando le asignó Un trabajo práctico Una tarea Regresa al otro día Habiendo Manejado Inteligencia artificial O sea El chapeté Y todas estas cosas Que le hacen Tan simple La historia Cómo Cómo evaluás Han tocado ahí El santo grial De la educación Que es evaluar Si aprendieron Primero yo diría Que hay una perversión En todo el sistema educativo En cuanto a Para qué asignas tareas Yo digo Todo el sistema educativo Que incluyen A los docentes A los estudiantes A los dueños del sistema Y a los padres de familia Las tareas primero No son de los docentes Los docentes Las diseñamos Para los estudiantes Con la finalidad De que aprendan Si un estudiante Le dijo a la chapeté Que le escribiera El ensayo Entonces yo ¿A quién estoy evaluando? Estoy evaluando A la inteligencia artificial El estudiante No ha aprendido nada El problema Es que como hemos perdido El horizonte De para qué Son esas tareas Son tareas De aprendizaje Y no son tareas Para pasar Y poner una nota Que es así Donde está la perversión Entonces perdemos El horizonte De entender Que yo lo que necesito Ver es si el estudiante Se aprendió Entonces ¿Cómo lo evaluamos? Te voy a decir Yo lo que hago Con mi gente ¿Verdad? Yo les digo Las clases son talleres Allí que hagan las cosas Frente a ustedes Y ahí verifiquen Que están aprendiendo Evalúen en los talleres Lo que están aprendiendo Y lo están haciendo allí Porque si ustedes Les mandan tareas Ya sabemos Que lo que van a hacer Es que no las van a hacer A ellas Y ayer en una clase Me confesaron Un estudiante Porque yo les dije Caramba Están en la universidad Y ustedes están Es perdidos En el tiempo espacio No saben Ni dónde está su planeta No saben Ni en qué continente Viven Piensan En mi país Que el río Lempa Que cruza El planeta El país De un lado De izquierda A derecha Ellos piensan Que lo cruzan De norte a sur Por ejemplo Por decirte una cosa No saben Cuántos departamentos Hay No saben Ni dónde viven Entonces Jesucristo Nació hace 200 años Carlos Mars Era un ruso Que se peleó Con Jesucristo Y yo les pregunto Les leí un meme Que decía Que era un chiste Pues El profesor pregunta Que si han visto A Borges A García Márquez Y a Eduardo Galeano Por ejemplo Y los estudiantes Nos contestan Y uno dice Son del turno De la tarde Y solo se ríen Tres en mi clase ¿Por qué se rieron Tres? Les dije Y los otros No es que no lo entendimos Claro Dice uno de ellos De los que sí se rió Es que no saben Ni quiénes son Están como el meme Les dije yo O sea Ustedes no tienen idea De nada Creen que Matías Delgado Es el rector De la universidad Matías Delgado Y O sea Es un cosa Entonces Están tan perdidos Y les digo yo ¿Qué aprendieron? Hagamos un ejercicio Dígame ¿Qué aprendieron? En química En biología Yo no me acuerdo De eso Yo lo aprendí Hace 40 años Cuando estudié Bachillerato Yo me acuerdo de eso A ver Hagamos el ejercicio Que aprendieron En química En biología En literatura En sociales Y me dijeron Después de estarlos Acosando Tenemos que reconocer Que estos tres años No aprendimos nada Solo hacíamos guías Las subíamos Y nos ponían nota Y así estamos en la universidad Pero ¿Cómo evaluamos A nuestros estudiantes? Al estudiante Hay que verlo en vivo Y en directo Y ver Vaya Usted Quiero saber Si es capaz De resolver un problema Se lo voy a poner Y aquí delante De mí Tiene el tiempo Para resolverlo Y hágalo Quiero que hable correctamente Y usa O haga uso correcto De la comunicación Asertiva Aquí vamos a escribir Un discurso Y luego lo pasa a decir Pero claro O sea Es difícil Lleva tiempo Es complicado El mismo sistema educativo Ya no está diseñado Para eso ¿Por qué? Porque ahora te meten A todo este sistema virtual Que no es educación Son herramientas didácticas En las que uno Se puede apoyar Para educar Entonces hemos confundido Todo Las herramientas Las hemos La educación Se ha reducido A usar herramientas ¿Y para qué mundo Los estamos educando? ¿Y en qué lugar Quedarían los libros? Los libros Eso es una cosa ¿Cuántos libros Leyeron ustedes En los tres años De bachillerato En el noveno grado Y dos años De bachillerato De cincuenta estudiantes En la clase Solo los mismos tres Levantaron la mano Y admitieron Haber leído Tres libros Cuatro Los sumos ¿Por qué? Porque los profesores Tampoco leían Y los profesores Tampoco conocían De literatura Entonces los profesores Millenial Que ya son millenial Tampoco han leído ¿Cómo un profesor Que ha leído Le puede exigir A un alumno Que lea? Me dijo un día Yo era tutora De profesores De literatura Y me dijo un día El estudiante Qué bonita la clase Pero verdad Que hay que leer Estaba aspirando A ser profesor De literatura Estaba a punto De graduarse Y me estaba preguntando Si era necesario Leer para ser profesor De literatura Y yo entonces Me quedé así Como Le pego Me desmayo Me suicido ¿Qué hago? Qué triste ¿No? Es un triste panorama Porque ya respondiste La pregunta Que iba a hacer ¿Qué tipo De profesores Tendremos Dentro de 10 20 años Y qué tipo De profesionales Porque da temor Sí No Pero ya los tenemos O sea No son los que van a venir En 20 y 30 años Todos los que se graduaron Del 2000 para acá Como maestros Aquí en el país Se destruyó La institución Que formaba docentes Le tiraron el hueso A las universidades Las universidades Lo hicieron muy mal Porque ellos En su vida Habían tenido La experiencia De formar docentes No tenían La más mínima idea Hicieron lo que creyeron Y lo hicieron mal Es obvio Verdad Si quieren A mí Que me Yo hago una investigación Científica Y les demuestro Qué tipo de profesores Tenemos Y los tenemos Pésimos ¿Verdad? Entonces Esos profesores pésimos Son los que están Educando a estos estudiantes Ellos no leen Entonces Qué tipo de profesores Pueden ser Y qué tipo de Qué tipo de lectores En las futuras elecciones No No hay lectores Ya no hay lectores Si tú les das Mira En mi época Nosotros En una semana Podíamos leer mil páginas Podíamos leerlas Ellos no te van a leer mil páginas Ni en toda la carrera Así Muy triste Muy triste Muy triste Sí Y el cerebro Se les ha configurado A la imagen Son prelingüísticos Les hicimos un estudio Para ver el nivel Que tenían De lectura Y están estudiando Primer ciclo De la universidad Pero su nivel De lectura Su nivel De alfabetización Lectora Es de cuarto grado De niños De diez Doce años Un reto Si el pensamiento Está configurado Al dominio Lenguas Y el lenguaje Deficiente Tú ya sacas La conclusión Cómo anda El pensamiento Y cómo sería Como ciudadanos Que elijan A sus representantes En un futuro Como estamos nosotros Elegimos al peor De los peores Y ahora Ya estamos Bajo una dictadura De ineptos No solo dictadores Porque no es la primera vez Que tenemos una dictadura Pero esta es la primera vez Que tenemos La dictadura Más cínica Descargada E inepta ¿Verdad? Sería un programa especial Solo para eso Pero ese es el tipo De ciudadanos Que elijan Elijan porque El presidente De muchas Les parecía guapo ¿Verdad? Porque les cantó Ciertos discursos Y se los creen Porque él sabe Lo que la gente Quiere oír Hace un estudio Para eso Crea un marketing Político excelente Sabe qué decirle A la gente La gente se lo cree ¿Verdad? Sabe qué necesita La gente oír En ese momento No tiene ningún Pensamiento crítico Es inmediatista Pansista Y bueno Eligen mal Estamos hablando Del presidente El Salvador Bukele Sí Sí Eso Que para Que para toda Latinoamérica Parece un ejemplo Por las Por las redes sociales Y por la cantidad De De me gustas Que tiene Un marketing político En el que invierte También a nivel internacional Pero entonces Si en América Latina Hay personas Que le creen Volvemos al mismo punto Estos que le creen Dónde están ubicados Le creen ¿Por qué le creen? ¿Por qué le creen? ¿Por qué quieren creer? Claro Porque le gusta Lo que escuchan ¿Verdad? Pero hacen un estudio Investigan a fondo Analizan No, no lo hacen Entonces Volvemos al punto Ahí está la gente Sin pensamiento crítico Hundiéndose cada vez más Y así va la cosa Entonces yo creo Que estos Gobiernos ¿Verdad? Lo que están haciendo Es Según ellos ¿Verdad? Generando Dinero suficiente Para poder entrar A este nuevo mundo futuro Y tener el dinero Para tener el pase De ingreso A ese nuevo mundo Y tener privilegios En ese nuevo mundo Y la gente Simplemente Es carne de cañón Aceptando Aceptando Así es Vea Qué privilegio No, qué privilegio Poder charlar Y bueno Y coincidir Yo Últimamente Estoy hablando De gobernanzas Las gobernanzas De Latinoamérica Que Que aceptan A sus A sus líderes Que se transforman En totalitarios Pero porque el pueblo Les acepta Todos sus Sus caprichos De poder Así es Así es Porque están pasando O hasta hoy En este país La gente ya se dio cuenta Por el régimen de sección Que era necesaria La asamblea legislativa Que se tiró Por el arco del triunfo Pero para qué Si ya estamos En el totalitarismo Ya tiene el control total Cuando la gente Estamos como Alguien me decía ayer Estamos como la rana ¿Verdad? O sea No nos vamos a dar cuenta Que ya estamos Salcochados Hasta que ya estemos Salcochados Y vamos a querer saltar Y ya no vamos a poder Entonces eso Pasa por la falta De capacidad De la gente De poder pensar Todos pensamos Pero todos pensamos Bien Entonces pensamos mal Pensamos mal Porque tenemos Un lenguaje bien Deficiente Bien elemental Prelingüístico Entonces no tenemos Herramientas para pensar Entonces Estamos en una zona De confort Nos sentimos cómodos Allí Aunque no sea Suena de confort No significa Que estemos bien Sino que es lo que El cerebro reconoce Como lo que sabe Por dónde ir ¿Sí? Es como un esclavo Que ama sus cadenas Entonces estamos Amando nuestras cadenas Nuestra forma de vida Y cuando vengamos a ver Pues vamos a tener Destruido el planeta Y quizá ya no va a haber Punto de retorno Es la alegoría De las cadenas Sí Sí Digamos Más Entonces Yo creo que ya llegamos Al punto de no retorno Científicamente El planeta Creo que Lo hemos Depredado lo suficiente Como para Alterar completamente Su dinámica Aparte de que El planeta Tiene su propia dinámica Y nosotros en lugar De ir en la corriente De la dinámica Del planeta Hemos ido en contra Contribuyendo a que El planeta se destruya Pues aparte de La propia dinámica Que tiene ¿Verdad? Pues la dinámica Que nosotros Le hemos introducido ¿Qué es de saqueo Y de extractivismo Básicamente? Sí Sí Estamos El calentamiento Por ejemplo Yo creo que estamos Ya en un punto De no retorno Quizás Eso pudo haber pasado Por la dinámica Del planeta Pero quizás Pudo haber tardado Muchos millones De años más Que no hubiera dado Tiempo para reaccionar Pero ahora Estamos así Allá A un punto Que creo que Es que no Que hay un iceberg Que se mide Lo de no sé Qué Estado de Estados Unidos Que ya se empezó A desplazar Y a mover Pues Sí Groenlandia Que es Una de las reservas De agua Potable Y congelada Están Están flotando Los icebergs Y se está Juntando Con el agua Salada Pero Posiblemente Alguna vez Imagina El Salvador Que está Sobre zona Costera Ribereña Y que haya Un Un nivel Del mar Que ya subió Unos 30 centímetros En las últimas décadas Pero que de golpe Pueda subir 4 o 5 metros Es una catástrofe A nivel mundial Y la falta De agua potable Exacto De la luz Que se Interactúa Con estas montañas Blancas Con estos casquetes Polares Que es un fenómeno Físico Que también Afecta El tema Del clima Pues Pero al perderse En unas enormes Masas Blancas Que tienen Una reacción Con la luz Por el tema De la reflexión Y toda esta cuestión También es algo Que se suma Y es grave ¿Verdad? Pero entonces Estos chicos Estos nuevas generaciones Niños y niñas No tienen No tienen las herramientas Mínimas Para afrontar El mundo Que han heredado No las tienen O sea Han heredado El peor de los mundos El peor de los mundos ¿Sí? Y en esas circunstancias Están peor Equipados Que cualquier humano De cualquier tiempo Entonces es grave Es muy grave La educación Bien gracias A un puro negocio Ahí está un puro negocio Todos somos cómplices Nadie se hace cargo Los dueños De las instituciones escolares La mayor parte No digo todos Están más interesados En clientes Que en educar Y aportar Al país Profesionales Que afronten Estas situaciones Y se complacen Se justifican Se legitiman Se dan premios Entre ellos Y punto Se dan premios Entre ellos Se felicitan Se dan cuenta Viven el rollo De las acreditaciones Que es otro negocio Ellos creen Que porque los acreditan Ellas son las mejores instituciones Carto pensamiento crítico En los líderes De las almas Mater Que crean pensamiento Entonces ¿Para dónde vamos con eso? Eso Esto sería En términos Psicológicos Y freudianos Una maravillosa Masturbación global Directo Al matadero Genial Y mientras Se masturban Maravillosamente Con todo el placer Se están matando Tal cual Como los ratones Bailando Detrás de Hamelin ¿Verdad? Que loco Como los humanos Después Si una locura Una locura Bueno Terrible Bea Te agradezco Muchísimo Todo este tiempo Que Realmente Es atrapante Charlar con vos Y Creo que la audiencia Le pasa lo mismo Y Nos vemos En algún otro momento Gracias Siempre Me gusta oír tu programa Sin pelos en la lengua Debería de llamar Y Un gran gusto Siempre también Platicar contigo Y escucharte Cuídate mucho Y a los que Te escuchan Pues Si hoy nos han escuchado Pues También Gracias Un fuerte abrazo Para todos los amigos Del Salvador también Gracias Gracias Que te recuerdan Bien siempre Cuídate pues Chaíto Chao querida No sé si Quedó Alguna duda Recién Me soltó la pala ancha Me dice Carmelo Y bueno Te perdiste Una entrevista De aquellas 20 y 45 minutos En En las orillas Del río de la plata Así Es como debo Presentar El horario A orillas Del río de la plata Ni del lado Uruguay Ni del lado Argentino Porque este programa Es transitando Este tiempo Y lo transitamos A full Así Aprendiendo Entre nosotros Hablamos de resiliencia Hablamos de educación Hablamos de política Se les cayó un ídolo ¿Qué querés que te diga? Se te cayó Bukele Y bueno Jodete Porque a veces Hay que Hay que buscar la información Para comprender Que no todo lo que te mandan Por las redes sociales Es maravillosamente real Y cierto ¿No? Estamos En una Gran Orgía romana Vamos a graficarlo así Donde Hay demasiada Demasiada Fiesta A nivel planetario Y imaginemos A estos romanos Que eran En aquel momento El imperio Los emperadores Estaban en orgías Y hablábamos también De ahí De De por qué Esto del pueblo Soberano Yo no soy soberano No quiero a nadie Sobremiano Y es cierto Es una Una gran orgía Perversa Planetaria En donde No hay Vomitorios Porque no va a haber Tiempo de vomitar Porque cuando termine Esta fiesta El planeta Se va a sacar De encima Al humanito Seguramente Que va a ser así Seguramente Que va a ser así Se nos cayó Una audiencia Y bueno No pasa nada No pasa nada Vení cuando pueda Dice Toro Que ya tenemos Todos los papeles Listo para firmar El contrato Dice María Saludos para La señora Rosa Que nos estábamos Mandando un mensaje También para la gente De Periradio Que estaban ahí Expectantes Teníamos Un montón de temas Hoy Nos queda uno Que es el de los A ver si me hace el favor La señora locutora Patricia De reenviarme Pero no porque No lo tenga Sino para Para acelerar El momento El informe Sobre Los químicos Los plásticos En la lactancia humana Por favor Así Ya lo mando Antes de que se nos termine El programa Nos quedan 10 minutos De programa Transitando este tiempo Es por Peri Mi nombre es Oscar Alfredo Di Vincenzi Oscar Alfredo Di Vincenzi Torito para los amigos Su informe Peri Patricia Sobre los plásticos En la lactancia materna Si lo tengo rápido Lo puedo sacar Directo Desde acá Desde la De la máquina Del laburo Esta es la máquina Del laburo Esta es la máquina Del laburo Que hermoso caballo Me dijeron El caballo Espectacular Estuvimos charlando Con el caballo De Pechito A ver si Si podemos Deje Deje Que lo busco yo Que barbaridad Cuando te dicen Cuál 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 Lo voy a buscar yo A ver si lo encuentro Le gustó la charla Con La señora Beatriz Pérez Si a ustedes Le gustó esta charlita Que duró un ratito Nada más No les quiero Crear falsas expectativas Pero no saben Lo que son Las tertulias En su casa Allá en El Salvador No saben lo que son De un tema A otro tema Y temas que no son Boludeces Son temas en serio Eso es maravilloso La verdad Que poder compartir Con Con este nivel De De intelectualidad Es un Es algo muy lindo 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 A ver que tenemos Muy buena La información De la señora De El Salvador Beatriz Pérez Microplástico Muchísimas gracias Qué rapidez Qué rapidez Esto es lo que me gusta La dinámica de la radio Es así Y la verdad Que tener Compañero de trabajo Que vos decís Che quiero microplástico Ahí lo tenés Al toro Al toro Gracias Encuentran microplásticos Por primera vez En la leche materna humana Texto De Rapal Uruguay Octubre Del 2022 Una investigación Dictaminó La presencia De estas sustancias En el 75% De las 34 Madres sanas Que habían dado a luz No es la primera vez Que se habla de esto Pero el asunto Vuelve a sonar Con más fuerza Por primera vez Se han detectado Microplásticos En la leche materna humana Los plásticos Pueden contener Sustancias nocivas Para el ser humano Como los talatos Algo que preocupa A los investigadores Por las posibles repercusiones En la salud De los bebés Según acaba de publicar Recientemente The Guardian Tras tomarse muestras De leche materna En 34 madres sanas Una semana después De dar a luz en Roma Se encontraron Microplásticos En el 75% De ellas Aunque se desconoce El impacto Sobre los seres humanos Los científicos Creen que lo mejor Es investigarlo Urgentemente La investigación Fue publicada En la revista Polimers Y concluye Que se encontraron Compuestos de Polietileno PVC Y prolipropeno Sustancias que suelen Estar presentes En los envases De plástico Los investigadores Analizaron La alimentación Y consumo De estas madres A través de envases De plástico Así como El uso De productos De higiene Personal Sin encontrar Ninguna Correlación La sugerencia Es que La presencia Habitual De microplásticos En el medio ambiente Provoca Que la exposición Humana A ellos Sea ineditable A falta De ampliar Los trabajos La doctora Valentina Nostefano De la Universidad Politécnica De Italia Considera Que será crucial Evaluar Las formas De reducir La exposición A estos contaminantes Durante el embarazo Y la lactancia Sin embargo Nada ni nadie Objeta que la leche Materna No sea la mejor Alimentación Para el bebé Recién nacido Pero hay que subrayar Que las ventajas De la lactancia Materna Son mucho mayores Que los inconvenientes Causados Por la presencia De microplásticos Contaminantes Estudios Como el nuestro No deben Reducir La lactancia Materna De niños Sino concientizar A la población Para que presione A los políticos Para que promuevan Leyes que reduzcan La contaminación Y este año Tras año Enormes cantidades De estos materiales Se vierten Por toda la tierra Llegando incluso A la cima Del mítico Everest Por no hablar De los océanos Más profundos Los plásticos Dominan la tierra Presentes casi En cualquier confín De nuestro planeta El plástico Parece haber inundado Nuestra vida diaria Envases de productos Ingredientes De cosméticos El textil De la ropa Materiales De construcción Y todo tipo De usos Según los ecologistas Cada año Llegan a nuestros mares Y océanos El equivalente En basura De 1200 veces El peso De la torre Eiffel O dicho en otros términos Unas 12 millones De toneladas De basura Su demanda Su extrema producción Y su uso Suponen una amenaza Según estas organizaciones Especialmente Para los mares Destino final De muchos de ellos Los microplásticos Suponen el desafío Mayor dado Su tamaño reducido Que les eximen De quedar atrapados En las depuradoras Estudios recientes Han certificado Que una vez Ingeridos Por los animales Marinos La cadena alimentaria Continúa Y llegarían Hasta nuestros platos Comparte Peri Partido Ecologista Uruguay En la tarea De ser útiles Gracias Patricia Muy buen informe Sobre los microplásticos La leche materna Hace un tiempo Habíamos publicado Una foto Como hablábamos Con Bea Como todo es así Que le gustan Las figuritas Y Y el informe Que había redactado Tenía que ver Con Los agroquímicos En la leche materna ¿No? En los pechos De las mamás En En época de lactancia Y decidimos Poner dos tremendas Tetas Con un texto Que no tenía Nada que ver Con El El desarrollo De la nota Y planteamos Esto ¿No? Que Que los pechos De las madres Están envenenados Y que Las crías Están bebiendo Ya venenos Desde los primeros días De De su nacimiento Que loco ¿No? Que perverso Porque en contrapartida Con esto que es Realmente Algo que No es casualidad Porque ya Escuchamos otro informe Que tenía que ver Con Nestlé Que manipulaba Informes Para que Se utilice Muchísima cantidad De leche Entre comillas Para la lactancia De bebé Eso fue hace Muchos años Estaban Adelantándose A la época En que Las madres No iban a poder Amamantar A sus hijos Porque En sus tetas Iban a llevar La carga Más Terrible Que es el veneno Con el que van A envenenar A sus hijos A sus crías A sus bebés Sin darse cuenta Sin cuestionarse ¿Por qué sucede esto? Es muy simple No necesitamos Ser químicos Ingenieros químicos Seos En Investigaciones Todos los venenos Los metales pesados Se adhieren Al cuerpo adiposo Las grasas Y las tetas Que tienen Cuerpo adiposo Grasas Y la leche Que tiene Grasa Y por ahí sale El veneno Al igual Que a veces Tiene permiso El veneno De salir de los cuerpos Masculinos A través del semen Y allí tenemos Niñitos Con malformaciones Tan simple Pero la hacen Tan difícil Que a veces Hasta es difícil De comprender Transitando este tiempo Maravilloso Se nos pasó Rapidísimo El programa Sí Rapidísimo Ya se terminó Tenía un tema Para pasarle Pero tampoco Tenemos tiempo No es que no tengamos tiempo Mañana vamos a tener Otro rato de tiempo Lo importante es que De aquí hasta mañana Vamos a seguir transitándolo El mundo Funciona Aunque nosotros No estemos ¿Cómo? Sí El mundo va a funcionar Igual No importa Si hoy morimos Como especie Buenas noches Teresa Capuzano ¿Cómo anda mi querida? Buen programa Muchísimas gracias Es una caricia El alma Que Que nuestros amigos Nuestros oyentes Nos digan Buen programa Hoy Otro día un poquito aburrido Mañana un poquito más Mejor Qué lindo Entrevistado Qué lindo Cuando entrevistas A alguien Y no deja de sorprenderte Esa cosa tan linda De la ida y vuelta Con el entrevistado Donde no hay que sacarle Con un gancho Las palabras Sino que fluyen Eso es maravilloso Es maravilloso Lo lindo Es que entre todos Vamos aprendiendo Y creo que Tenemos un gran trabajo De aquí Hasta el último suspiro Que es generar Conciencia colectiva Y hermanarnos Con ese fin Un fuerte abrazo Gracias por estar Nos encontramos mañana 19 horas Hasta las 21 Por peri.org.uy Fue un gusto Enorme Buenas noches Y muy buen programa Dicen algunos Me voy a ir Con mujer nativa Para que ustedes Escuchen Buena música Silvia Lanche No tiene copyright Solo escucho tu voz Que me atormenta Y me aclara Que no soy mujer Para formar un hogar Preparando el programa Para mañana Afilando el cuchillo Chau